Sí, la verdad se ha leído en los diarios de la reunión que hubo allá en la provincia, en Viedma, pero dentro del partido todavía no ha llegado nada, es todo información mediática porque primero la que tiene que proclamar la interna sería la Junta Electoral Provincial y todavía no se ha reunido y no hay fecha para que todavía proclame la elección interna. Así que ya nosotros hemos pagado un precio muy caro porque somos los últimos que estamos acá en la provincia y cada vez que arman el circo de la interna, en diciembre tuvimos que juntar a Valle, tuvimos que viajar a Viedma y no lo queda cerca nosotros para viajar a Viedma y fue todo un circo que se terminó suspendiendo a la interna porque no había nada proclamado, o sea ni siquiera recibieron la lista ni los avales que habíamos juntado. Claudio, estás diciendo que el Bolsón no está incluido en este tipo de conversaciones, ¿en general no se lo tiene en cuenta? Y nosotros somos siempre los últimos que recibimos las noticias, cuando ya está todo armado lo llaman y lo exigen que presentemos listas, que juntemos a Valle, en diciembre como te digo tuvimos que salir a las carreras, tuvimos 10 días para poder salir a avisarle a los afiliados, para poder juntarlos a Valle, para que puedan conformar la lista acá en Bolsón y bueno, por ahí es una falta de respeto hacia nosotros porque de ahí hay que viajar a Viedma, no solamente a llevarlos a Valle, también a confirmar, o sea hay que hacer dos viajes a Viedma y tenemos más de mil kilómetros de Viedma de acá. Pero además de los mil kilómetros pareciera que están muy lejos, el teléfono, internet, hay muchas maneras de estar cerca hoy por hoy y sin embargo Pichetto salió anunciando en los medios que había internas y el partido justicialista en Bolsón no tiene conocimiento al respecto. No, no hay conocimiento, yo llamé al partido a Viedma porque ellos nos llaman, ahí tenemos que llamar a los otros de acá desde Bolsón, yo llamé al partido a Viedma, está todo frenado, no tienen noticias, sí, hay un correo, el partido tiene un correo, el partido tiene un teléfono, pero se ve que se olvidan o pierden el correo o el teléfono porque siempre nosotros tenemos que llamar y nos llega a destino acá la información. Si el secretario general del partido no conoce esta información, en general quién puede conocerla o quién podría llegar a dar datos precisos de cuál es la información al respecto. En realidad a nivel provincial está frenado, yo llamé al partido a nivel provincial y si el partido no baja la información no hay otro que sea el senador Pichetto el presidente del partido, pero dentro del partido en Viedma no saben nada, está todo frenado y me dijeron hasta que la junta electoral no se junte no iba a haber proclamación de la ley. Con esta elección interna del 7 de septiembre, supuestamente, ¿qué es lo que se elige, qué es lo que se renueva? Se renueva a todas las autoridades partidarias a nivel local y a nivel provincial, o sea, se eligen todos los secretarios generales de la localidad de la provincia de Río Negro y también se eligen todos los congresales, los que van a ir a representar de cada localidad van dos congresales a los congresos desde el partido. Bueno, esto tan cerca de una elección nacional, ¿es bueno o es malo para el partido? Bueno, es porque tendría que haber renovación de mandato, porque mi mandato ya está vencido ya hace dos años, y bueno, malo porque siempre esto también atrae una división, hace mucho tiempo que dentro del justicialismo no hay interna y siempre tratan de unificar listas y se olvidan de los compañeros que pueden elegir abiertamente y bueno, y cada cual llevar su candidato y después juntarnos todos para poder trabajar para el futuro del partido en cada localidad.